Otro capítulo de Empresarismo con Calle. Saludos mis queridos amigos en este tiempo tan difícil y sobre todo tan diferente a como conducíamos nuestra vida normalmente. Estamos de forma remota, solidario con el toque de queda, solidario con el lockdown. Mientras más disciplina tengamos, más rápido vamos a poder salir de esta situación. Sabes que nos puedes ver en todas las plataformas, en YouTube, en la página de Jeff Fonseca, en la página de Manuel Cidre, Causalocal.org, Spotify, Instagram, en fin. Cuando vayas a Facebook, pues acuérdate siempre de hundir el botoncito de la derecha que es el que nos permite ver el podcast las veces que queramos verlo en nuestra comodidad y a nuestra conveniencia. Oígame, si realmente en estos tiempos es algo imprescindible, es precisamente contar con las herramientas correctas para poder, sin duda alguna, atender esta situación que en la gran mayoría de las veces se atiende de forma remota. Así que aunque estemos en casa, podemos seguir trabajando y continuar nuestros negocios, siempre y cuando contemos con las herramientas correctas. Liberty Business ofrece soluciones para que puedas seguir trabajando remoto, como lo es el Internet de alta velocidad, el acceso remoto VPN para tus empleados, acceso a la datos, acceso a la data de tu negocio a través de Cloud Backup y sistema telefónico virtual Cloud PBX, entre otros. Llama a los expertos de Liberty Business al 787-963-1000, 787-963-1000 para conectar más. Liberty Business, a tu medida, orgulloso auspiciador de Empresarismo con Calle, que devuelve estos dineros a un fondo por empresario para desarrollar al empresario puertorriqueño. Liberty Business. Ya lo digo y lo seguiré diciendo hasta que me muera, Empresarismo con Calle hizo una alianza con Causa Local y Kiva, para que los dineros productos de estos, de los auspicios que se haga a este podcast pasen directamente a un fondo que yo le llamo un fondo semilla, para que empresarios emergentes o empresarios existentes que requieran algún tipo de ayuda para cosas como tan sencillo una computadora o tal vez un espacio de oficina para rentarlo en lo que salga o el problema, pues ese dinero esté ahí y pueda ayudar al empresario. Así que, Empresarismo con Calle es un podcast sin fines de lucro o con fines de lucro dirigido a fomentar el empresarismo puertorriqueño. Y hoy, pues, tenemos otra de esas luchadoras de la vida que sin duda alguna, pues, nos valida que la mujer puertorriqueña no le coge miedo al bulto y que no importa cuán difícil esté la cosa, ella no se quita. Me acompaña hoy, pues, mi socia prácticamente de negocio, Ana María Sintrón, de Kiva y de Causa Local. Saludos, Ana. Y me acompaña una querida amiga oriunda de Mayagüez, Frances Ramírez, que ha trabajado en la empresa privada de compañía de inversiones. De ahí se fue a un negocio de belleza multinivel. Ese negocio de multinivel tuvo un final y que en vez de irse a maternidad a llorar o en vez de irse a emplearse de nuevo, decidió traer el ejemplo que vio de su abuelo en un pequeño supermercado en Mayagüez y fundar un negocio de boutique, una boutique, pero una boutique diferente, una boutique que se creó con una conciencia social más que con una conciencia económica, de ayudar mientras puede servir a un sector de la población que no tiene los dineros para comprar un traje carísimo nuevo, pero sí pudiera tener los dineros para comprar un traje de segundas manos que luzca maravillosamente igual y que pueda y que pueda sentirse muy cómodo. Así que bienvenida, Frances. Bienvenida. Bienvenida, Frances. Un placer. Gracias. Bienvenida. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí. Ya le he dicho al público que tú trabajaste en la empresa privada, que trabajaste en una compañía de inversiones, que te insertaste después con un negocio de multinivel. Y yo quisiera, como ese pasado, dejarlo un poco en el parking lot, no olvidarlo, porque dicen que el que olvida el pasado se condena a volverlo a vivir, pero sí dejarlo en el parking lot y enfocarnos un poco en tu derrotero empresarial a raíz del cierre de negocio de multinivel. Cuéntanos, ¿qué realmente ocurrió que una persona que vendía productos de belleza, de la noche a la mañana, le da por montar un negocio de ropa de segundas manos? Pues, el negocio de la boutique de ropa de segunda mano surgió un poquitito antes de que cerrara el multinivel, porque ya yo veía que las cosas como que no estaban, ¿verdad? No estaban como se suponía. Digo, a pesar de toda esta, en el mercado y en la industria y todo lo demás, ya sabíamos, ¿verdad? Que estábamos en una recesión, pero cuando, ¿verdad? Uno depende de unos ingresos y uno está viendo que esto como que ya no está funcionando, pues hay que reinventarse. Y esto, el negocio de la boutique, yo lo comencé aquí, de hecho, aquí mismo en este foyer llegaban mis clientas para traerme su ropa, para buscar ropa nueva, y cuando vimos que ya lo de la multinivel ya estaba en decadencia, pues entonces decidí lanzarme, entonces abrir una tienda como tal, una tienda formal. Y después, ¿por qué? Porque mi casa, pues ya no... Seguro. Bueno, mi hogar ya no era lo que yo quería para este negocio. Seguro. Frances, el... Pero, qué bueno que empezaste pequeña. O sea, que fui tratando de la idea, empezaste pequeña, y seguiste creciendo, que yo creo que eso es bien importante cuando no estoy empezando un negocio. Tenía que, yo tenía que reiterarme que esto iba a ser, ¿verdad? Productivo, ¿no? Sí, diga. Frances, hay una... Este espacio tiene varios propósitos, ¿verdad? Uno de ellos es el que nos está escuchando o nos está viendo, ver, reflejarse en ti, reflejarse en ti. Pero también tiene un propósito de traer a Kiva como una alternativa, pero tiene un tercer propósito. Y es que, tal vez, mi presencia, sin pretender jamás parecerme a eso, es como un chart tank. Es que, ¿cuáles son las preguntas que yo te voy a hacer a ti para que tú me convenzas a mí, y convenciéndome a mí, convences al que nos está escuchando y nos está viendo, de que el modelo de negocio tuyo es un modelo que funciona? ¿Y por qué te digo esto? Porque mi primera pregunta que te voy a hacer es, en una frase lo más corta posible, ¿cuál es el modelo de tu negocio? Bueno, el modelo de mi negocio es poder revender ropa de segunda mano, a la vez que estamos ayudando a la comunidad con donaciones, y a la vez que estamos reconstruyendo piezas de ropa, ¿verdad? Que de otra manera irían al vertedero. ¿Cuál es el elemento de comunicación que tú utilizas para que la población, que después se convertirá, me imagino que en tu cliente, vea en ti una alternativa de que en vez de botar una ropa, que va para efectos de nuestros amigos que nos escuchan en Empresarismo con Calle, la industria textil es una de las que más contamina el mundo. Está el petróleo y la industria textil. ¿Cómo tú llegas entonces a crear esa conciencia con tus futuras clientas para que esa ropa, en vez de desecharla o de, no sé, ¿qué hacen con ella? Guardar en un clóset y usarla. Piensen en tu boutique, by the way, que se llama The Occasion Boutique, ¿no? Locación, sí. Así que se llama tu negocio. Significa segunda mano en francés. Ah, mira para allá. Entonces, debe ser docación. Docación. Mira para allá. Pues nada, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo llegas entonces tú a esa gente? ¿Cuál es la metodología de comunicación? Pues yo estoy bien orgullosa de que yo creo que como el 80% de las personas que han llegado a nuestra tienda han sido o por referido o por word of mouth o porque se han enterado de lo que estamos haciendo y están de acuerdo con que además de plástico, además de, verdad, lo del petróleo y todo esto, pues no se está hablando todavía de lo que es el reciclaje de textil en Puerto Rico y yo creo que es los canales usuales. Nosotros usamos los correos electrónicos, el WhatsApp, tengo mis clientas en un broadcast list de WhatsApp, obviamente todas las redes sociales. Y ha sido más word of mouth, ha sido más, este, mira, chequeaste a esta muchacha, yo creo que el 80% de la gente que llega a la tienda física como tal, les pregunto siempre, ¿cómo te enteraste de nosotros? Y siempre ha sido, mi tía me habló, mi prima me dijo, tienes una clienta que habla de ti a todo el mundo. Y sí, hasta el momento yo entiendo que parte definitivamente del dinero de Kiva va a ser para hacer una promoción de mercadeo donde podamos llegar a muchas otras personas porque todavía hay mucha gente que no conoce, hay mucha gente que quizá tiene un poquito de prejuicio con las piezas de segunda mano y hasta que no llegan a la tienda y se dan cuenta que nuestra tienda es literalmente una boutique como cualquier otra de clase social media alta o alta donde pueden adquirir esas piezas en perfectas condiciones, piezas de moda, sin tener obviamente que pagar el precio de una boutique regular o de una tienda. Y yo entro a la boutique posiblemente dos veces al año, en el cumpleaños de mi esposa y en el aniversario de boda, fuera de ahí yo no entro más nunca, porque no me gusta comprar. Pero siempre que entro a la boutique veo que además de ropa hay otras cosas. Claro, claro, hay accesorios, hay zapatos, hay definitivos. La boutique es más amplia. Mucho más amplia. Y algo que también estamos bien orgullosos es que le estamos dando también oportunidad a algunos artesanos y a algunos jóvenes que están emprendiendo para poder exponer sus productos en nuestra boutique. Y de verdad que están bien agradecidos porque tienen una exposición también, además de sus redes y además de pues en la tienda, pueden tener sus productos y la gente los puede, los puede, los puede. O sea que yo me imagino que si voy a coger tu negocio, el primer negocio que tú montaste posiblemente donde utilizó dinero fue en habilitar el local, ¿verdad? Ponerlo accesible al negocio, la publicidad, porque el inventario me imagino que tú lo recibes y lo vendes a consignación. El inventario se recibe, se da crédito, o sea que también el modelo es bien efectivo. Exacto. O sea que yo no, yo, la única manera de yo desembolsar es cuando se vende, ya después de tener el dinero en la boca. Perfecto. O sea, pero yo te llevo, por ejemplo, un traje y tú me dices, no, te puedo dar cinco pesos por él, por decir un nombre, una cantidad. O sea, o me puedo acoger a un crédito que lo puedo utilizar cuando tú lo vendas y me compro otra cosa allí. Es crédito, básicamente. Es siempre crédito. Siempre es crédito, excepto los formales. Ok, ok. Entonces, hablábamos fuera del aire que el primer negocio tú lo abres en el 2017, este, casi casi una semana antes de María, ¿no? Unos días antes de María. Oye, tremendo timing. Este, o sea que tu negocio abrió. De hecho, no sabíamos, no sabíamos que venía el huracán porque estábamos, o sea, estábamos, nuestra concentración era completa. O sea, que podemos decir, Locación Boutique abrió y cerró en el 2017. Así. Ok, perfecto. Y en esa etapa tú le cogiste un dinero a Kiva, tuviste acceso a un préstamo de Kiva. Sí. Para el 2017. Se usó para poder habilitar el local porque era un local que llevaba muchísimos años vacío. Oye, ¿cuánto le cogiste prestado a Kiva? Esa vez me aprobaron más que dos mil. Se usó, yo creo que para parte del piso y el aire acondicionado. Ya. Y te dieron cuánto para pagar. Es importante enfatizar que ella, Francesc, ¿verdad? Paga los dos mil dólares, vuelve y solicita y se la aprueban diez mil. Sí, pero a mí me gustaría que nuestro público supiera, Ana María, por qué a ella no le aprobaron más y por qué le dieron dieciocho meses cuando Kiva ofrece treinta y seis meses. Porque si es hasta cinco mil o menos, tienes veinticuatro meses para repagar. Y Francesc repagó de antemano. Y eso también le ayudó. Como el negocio era nuevo, nosotros hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo que puede variar por distintos factores. Ya sea si tienes, pues, otros préstamos, si tienes la tarjeta de crédito alzada, etcétera, etcétera. Y por eso, maybe, no se aprobó el monto completo. Porque al final del día, ¿verdad? Uno solicita el dinero, pero no siempre se puede otorgar todo el dinero que se solicita. Pero básicamente aquí lo importante es el repago, ¿verdad? Francesc siguió trabajando, lo pagó antes y después pudo solicitar diez mil. Perfecto. También que en ese tiempo, además de que estaba, yo no tenía a un trustee que, ¿verdad? Él dijo, estaba, para ese tiempo yo estaba con Caguas Compite, pero Causa Local llega a mi vida después del segundo, ¿verdad? Después del segundo préstamo. O sea que no conocía, yo lo hice solita, no conocía ni cómo funcionaba aquí, ni nada. Así que... La plataforma llenó la solicitud y por ahí se fue. En ese tiempo, ella no fue endosada por una organización. Cuando vienes a través de una organización como Causa Local, Grupo Guayacán, Centro para Emprendedores, Inversión Cultural, Santurce Poc, se te puede trabajar y tratar de conseguir más dinero. Bueno, ya. Que es lo importante, que tal vez ese mensaje lo podamos resumir al final del podcast. Pero lo que aquí es interesante es que esta joven que tengo a través de la tecnología frente a mí, que venía de una experiencia amplia en el mundo financiero y que venía de una experiencia amplia dentro de una estructura piramidal, no se conformó con eso y se insertó en Caguas Compite, que es un proyecto precisamente de capacitación que ayuda a estos empresarios emergentes a enfocarse, destacando la necesidad de que no importa que su idea sea novel, como es el caso de France, no importa que su idea sea con una responsabilidad social marcada, como es el caso de France, no importa que usted tenga la experiencia que tenga, es extremadamente importante insertarse en proyectos de capacitación, como lo que acaba de mencionar Ana María, que si hubiese sido así el caso de France, posiblemente hubiese aspirado en vez de 2.000, posiblemente un poco más de dinero, por haber insertado con Guayacán o con Loizapop o con que finalmente haya sido. Así que es importante esa es la primera gran lección que nos da. Y eso se hace, para que los que nos está escuchando entiendan por qué se hace así, es porque al final del día es bien importante que las personas entiendan que aquí hay un préstamo y tienen que repagarlo y nosotros tenemos que mitigar ese riesgo. Y si tú llevas tres meses, seis meses en un programa de incubación, pues a mí me dice que tú tienes un compromiso con tu negocio y crecerlo. Y por eso, cuando vienes a través de una organización, que ya sea un trustee o algún partner de nosotros, pues se puede refutar y aprobar una cantidad mayor. Lo que nos quiere decir Ana María es que Kiva no es simplemente un lender que usted llegó y le dio. Usted le tiene que demostrar a Kiva que usted ha hecho algún tipo de diligencia con otros sectores para poder cualificar con más dinero o con menos dinero y con más términos o menos términos. Pero esto no es simplemente una plataforma que usted solicita al chavo y se lo va a dar. Eso es importante. Correcto. Abriste y cerraste. En el caso de Frances también, ya que es un negocio que brinda un impacto positivo a la comunidad, pues eso también se toma en consideración cuando evaluamos su solicitud. Seguro, a parte social. Muy bien, Frances, ¿cuánto tiempo tuviste cerrado el negocio después de María? Como tres meses, más o menos. Dos o tres meses. De hecho, abrimos sin luz y lo que hicimos fue tener una mesa de donaciones para todos los deambulantes, para todas las personas que se habían quedado sin su ropa. Las personas que lo habían perdido todo podían ir a la plaza del mercado y allí se les brindaba completamente gratis toda la ropa que necesitaran. Y cuando tú en tu página hablas de que tú donas, ¿qué donas? Lo que la gente te trae que finalmente no se vendió o no se... ¿Qué es lo que dona tu negocio? Sí, nosotros cuando las personas llevan la ropa a la tienda, nosotros vamos a clasificar. Hay unas piezas que, ¿verdad?, que están en perfectas condiciones, incluso hasta con sus tickets originales y que son de moda. Esas piezas, pues, son las que escogemos, ¿verdad?, para cotizarlas y para darles crédito a la gente. Hay otras piezas que están en perfectas condiciones, pero quizás no son lo que queremos, ¿verdad?, para el look que queremos para la tienda. Esas piezas automáticamente tenemos diferentes entidades sin fines de lucro, hogares de mujeres maltratadas, égidas, iglesias, donde nosotros nos aseguramos que es gente que va a utilizar bien ese textil o esas piezas que nosotros les estamos donando. Y también si hay de esas piezas que llevan bastante tiempo en la tienda, que no se han vendido en cierto tiempo, también se donan. Incluso tenemos este alianza con Boys and Girls Club para, ¿verdad?, dentro de Vimenti, donde ellos tienen un programa para entrenar a los papás de los nenes que están en Boys and Girls Club a hacer entrevistas de trabajo en el área de hoteles y restaurantes. Así que ahí nosotros proveemos la ropa para esas entrevistas de gente que quizás, pues, no tiene que ponerse para una entrevista de trabajo. Nosotros donamos esas piezas. Tenemos diferentes programas. Y el tiempo, nos traiciona un poco el tiempo, pero sería bueno también, los salubristas dicen que uno de los receptores más grandes del coronavirus es la ropa. Para que tu cliente lo sepa, ¿incorporaste un proceso ante esta emergencia que asegure que esa ropa está debidamente, no sé si la palabra correcta, descontaminada o si está debidamente tratada? No sé, no sé, pero ¿hay un proceso para eso en este momento? Pues, muchas de las piezas nosotros las lavamos, pero ahora, pues, como ha pasado tanto tiempo y esas piezas que llegaron justo antes no se han tocado, pues, ya el coronavirus ya no tiene efecto. Lo que sí le pedimos a las personas, que yo sé que están recogiendo sus closets, que cuando lleven la ropa la lleven limpia. Y nosotros, pues, vamos a tratar todo, pues, con guantes cuando una vez regresemos. Ok, perfecto. Y esa ropa se va a dejar su tiempo sin tocar hasta que sepamos que ya el coronavirus no está vivo en ese fin. Y tú recibes todo esto en un centro y lo repartes en la tienda o lo recibes directamente en la tienda? Pues, la segunda tienda, pudimos tener un local bien grande donde tenemos un centro de acopio y tenemos un almacén en la parte de atrás bien grande también, donde podemos, sería la tienda del Turabo. Frente al Turabo, ahí es donde estamos recibiendo todas las donaciones y recibiendo todas las personas por cita. Ahora yo sé que va a tener que ser por cita porque sé que va a ser mucha gente. Y aprovecha esto, que aquí nos ven como 40.000 personas. ¿Cómo tú, cómo tú, cómo llegan a ti? ¿Dónde es la dirección? Nosotros estamos dentro de la Plaza del Mercado de Caguas. ¿Dónde es el centro de acopio? El centro de acopio es justo al frente de la Universidad del Turabo, en la carretera 189 de Gurabo, al ladito de donde está Piscipul y bien cerquita de los fast foods que están allí, en la misma avenida principal. Y Juan Carlos se va a asegurar de que junto con este reportaje, tu página de internet, las cosas estén bien claras, para que la gente la pueda ver en la página web y todo el mundo la pueda, sepa localizarte. Bueno, pagaste los 2.000 pesos, abriste la tienda en la Plaza de Caguas, la cosa bastante marcha bien, pagas a Akiva y en el 2009, específicamente en diciembre 9 del 2009, te vuelves a lanzar y le vuelves a pedir dinero a Akiva. Esta vez creo que te dan 10.000 dólares. ¿Y para qué usaste esos 10.000 dólares? 19. Pues esos 10.000 se utilizaron para abrir y habilitar la tienda nueva. Todo lo que fue la construcción de las paredes, de las direcciones, los probadores, los aires acondicionados, todo era mucho, se necesitaban racks, se necesitaban mesas y sin duda, íbamos a hacer el centro de acopio, se habilitó, se habilitó el almacén, o sea que ese dinero se utilizó para eso y se sacó una parte. De hecho, gracias a Dios que yo dejé una pequeña parte para poder tener un mes o dos meses de renta que ahora lo estamos, ¿verdad? Ahora lo estamos sufriendo. Necesitando. Y necesitando definitivo y también pues mucho mercadeo, muchas hojas sueltas, este, el internet ha sido de verdad de las, todas las redes sociales han sido bien clave para poder dar a conocer esto. Bueno, a mí, a mí, a mí, a mí me, a mí me parece que el modelo de tu negocio es un modelo bien claro. A mí me encanta ese modelo, me encanta ese modelo. A mí todo lo que sea que, que mi chequera no esté comprometida con el inventario. Todos esos modelos de negocio me gustan muchísimo, ¿verdad? Yo soy un amante de los gastos flexibles, no de los gastos fijos, desde que soy un niño. Pero, este, la realidad es que nos cambió la vida, mi querida Francia. Nos cambió la vida. Te voy a hablar de trajes de gala, no sé para qué gala vamos a ir. Te voy a hablar de, de, de entrevistas de trabajo, no sé para qué entrevista vaya a ir, a no sé qué sea para las filas de desempleo. Te, 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 te estoy, te estoy en un momento de mucha convulsión, de muchísima convulsión. ¿Cuál, cuál ha sido la, cuál ha sido tu plan ante esta situación tan, tan desastrosa que vive el país y que tú no eres una excepción? ¿Cuál es, cuál es el plan? Sí, pues yo creo que dentro de mi tipo de negocio, ahora sí podemos llegar a muchas otras casas donde quizá el ingreso ahora mismo se va a ver bien comprometido. Y nuestra tienda es una opción bien viable de gastar bien poco dinero en las piezas, ¿verdad? Que, que, que a diario se van a necesitar porque ahora, pues además de, o sea, si no se dan los proms, que definitivamente es nuestro, en estos meses son nuestro, prácticamente nuestro pan. Exactamente, este, yo entiendo que, que ahora, al dar a conocer nuestro modelo de negocio y nosotros vamos a dar a las personas. Me van a escuchar un segundito que voy a buscar el cargador de la batería que no, que se me perdió. Ok. Yo creo que eventualmente pueden vender en línea. Esa es otra, eso es lo que estoy haciendo definitivamente aquí, Bernando, en la casa, es, este, actualizando la página, actualizando, eso es lo que estamos haciendo, actualizando la página. Y Dres regresa. Oye, aquí. Ok. Ya, volvimos. Voy aquí, disculpen, de verdad. Ya, de nuevo. No te preocupes. Ok. Así que, nada. Sí, ese, yo creo que es el reto más grande, ¿verdad? Yo creo que es orientar a las personas. Acuérdate que muchas mujeres, ahora mismo, en casa y quieren ir a shopping, aunque sean virtualmente. Porque no pueden salir. Bueno, déjame decirte, Frances, y para beneficio de los amigos nuestros de Empresarismo con Calle y Causa Local y Kiva, dentro del paquete de ayudas del gobierno federal, hay una específica que provee para que el empresario como tú pueda solicitar un préstamo a una banca privada con la garantía de SBA. para pagar nómina, para pagar renta, para pagar utilidades, de manera tal que cuando pase la crisis, ese dinero, sean 5, sean 10, sean 15, sean 20, se convierte en un grant y el préstamo queda totalmente pago. Y me parece que debes ya empezar a hacer esas gestiones porque no hay que estudiar en Harvard para saber que las graduaciones van a estar suspendidas. Yo no tengo la mejor, van a estar aplazadas. Yo creo que es más bien también orientadas a la gente. Todos nosotros estamos teniendo, sí. Vamos a tener unos meses bien difíciles que para mí son marzo, abril y mayo, y me atrevo a vaticinar que junio. Y más todavía me parece que este efecto de esta pandemia global, el daño colateral se va a extender mucho más allá de lo que la gente piensa. Esta situación que estamos viviendo como país y como mundo no se elimina con el levantar los toques de queda o los lockout. Eso es lo que nos da la oportunidad de empezar a construir lo inconstruible. Yo acabo de participar en un podcast apenas hace media hora atrás. Y déjame decirte que los números en las pérdidas de Puerto Rico, en los mejores escenarios, ascienden casi a 6 mil millones de dólares. Y en el peor escenario, a casi 12 mil millones de dólares. Para efectos de nuestros amigos que nos escuchan, el presupuesto de Puerto Rico es 8.2 billones. Es casi un año perdido. Así que, nada, es cuestión de tenernos bien claros. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tú empezaste en un momento de crisis y no le cogiste miedo al bulto. Que tu negocio dentro de todo es un negocio bastante resistente a cambios inflacionarios. Porque precisamente provee un tipo de producto que, siendo de calidad, de buen gusto, pero a un precio mucho más reducido que lo que tradicionalmente se hace. Y que la humanidad, todas las generaciones, la mía, la de ustedes y la de los millennials, nos vamos a tener que ir acostumbrando a que the world is not as usual. Que esto cambió. Y lo que pudiera ser un poco cursi. Mira, yo no me pongo una ropa de segundas manos. Hey, posiblemente una ropa de segundas manos. Que encuentre un tesoro. Usted encuentre un tesoro. Así que, para mí, me parece a mí que tú eres un ejemplo de perseverancia. Que has utilizado el fondo de Kiva, bien utilizado. Que este préstamo que tienes de Kiva, que lo tienes ahora tres años, tiene una oportunidad. Y es que Kiva acaba de abrir una ventana adicional de seis meses de moratoria, de 15 mil dólares, en vez de 10, y que pudieras tal vez pensar en que con ese nuevo préstamo pudieras saldar los 10 que debes, te sobran cinco, coges una moratoria de seis meses, y tienes los mismos 36 meses para pagar. Nada, no estoy diciendo que ese es el caso tuyo, pero que los amigos que nos escuchen en Empresarismo con Calle, Causa Local y Kiva, vean que esto es una oportunidad que está en la mano. Y si actualmente tienes un préstamo con Kiva, tienes que saldar ese préstamo y solicitar el producto nuevo. Ok, ya en eso Ana María te dará todos los detalles como es debido, pero me parece que Kiva es una estructura que cuando llega a un negocio como el tuyo, no llega de un one shot deal, llega para quedarse, para el presente y de cara a un futuro y de cara a tus planes. Como todos, estamos todos en un barco bien difícil, en un mar bien agitado, las cosas que están complicadas, pero los hombres y las mujeres bravos de verdad se destacan en este tipo de temporales, ¿verdad? Así que te deseo que estoy seguro vas a pasar este terremoto mucho más rápido de lo que tal vez lo pensamos. Para Empresarismo con Calle, para Kiva, para Causa Local, es un gran privilegio haberte tenido en este programa. Recuerda que nos puedes ver en todas las plataformas, en Manoel Cid, en la página de Manoel Cid, en la página de J Fonseca, en causalocal.org, Spotify, YouTube, en fin. Y que esta alianza de Causa Local y Empresarismo con Calle, lo que precisamente quiere destacar son los ejemplos como Frances Ramírez, que no tiene, que está bien alejada de lo que muchas veces la gente prefiere hacer, de ir a llorar a maternidad y de insertarse, de reinventarse y de posicionarse en un negocio que, sin duda alguna, ante la situación que estamos viviendo, tiene unas muy buenas probabilidades de subsistir. No es difícil. Ayer me dijeron que ni siquiera me fuera a caminar, aunque no me encontrará con gente. O sea, aparentemente están saliendo informes de que no se sabe todo de este virus. Yo realmente me parece que la distancia social para mí ya es dolorosa, porque yo soy un tipo, una persona bien people oriente. A mí me gusta abrazar, a mí me gusta saludar, a mí me gusta besar a mi amigo, a mi amiga. Y lamentablemente eso está out of the sky. Así que, pero es muy bien importante que en esta etapa no olvides tener un socio de negocio, un socio personal de calibre mundial. Y me refiero a Liberty Business. Este es el momento para contar con las herramientas correctas. Acuérdate, Liberty Business te ofrece soluciones para que puedas seguir trabajando remoto. ¿Cuáles son esas soluciones? Mira, internet de alta velocidad, acceso remoto VIP para tus empleados, acceso a la data de tu negocio a través de Cloud Backup y sistema telefónico virtual Cloud PBX. Llama, llama a nuestros amigos de Liberty Business al 787-963-1000. 787-963-1000 para que conozcas más de las ofertas que nos ofrece Liberty Business. Y ahora nos vamos del aire. Cuídate, Juan K. Chau. 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 Chau.